El médico Pedro Díaz Camacho, epidemiólogo del Hospital Belén de Trujillo, informó que se ha registrado un brote epidémico de influenza en la Libertad, señalando que de 13 casos presentados de enero a la fecha, 6 fueron confirmados. Si tengo 6 casos confirmados, ya es un brote epidémico. Estamos frente a un brote epidémico de influenza en la Libertad, además de los casos de otros establecimientos que me imagino también están siendo igual que el Belén. De los tres resultados, tres son casos de influenza, IA, H1N1, dos son influenza IV y uno es de influenza A3N2, lo que implica que los tres serotipos están circulando en la ciudad y eso es bastante peligroso. Asimismo dio a conocer que no hay vacuna contra la influenza hasta el momento, pese que informaron a tiempo, responsabilizó de ello al gerente regional de salud como también a la ministra. Es importante que la ciudadanía tenga acceso a la vacuna y aquí viene la preocupación. A la señora ministra que visita la ciudad de Trujillo, bienvenida. Esta enfermedad de complicarse podría causar la muerte en niños menores de 5 años de edad y en mayores de 65 años, además de gestantes como también en personas con enfermedades crónicas. Díaz Camacho manifestó que el cambio de clima sería una de las causas. El otoño en este año comenzó prácticamente a fines de marzo, si compara el otoño del año pasado comenzó a fines de junio, pero esto lo sabemos las autoridades, Cenami publica la variedad de las situaciones, por lo tanto ya el otoño comenzó hace un mes y las autoridades deberían haber hecho esfuerzos por exigir que la vacuna llegue oportunamente a la libertad, cosa que no ha sucedido hasta la fecha. Se supo que los casos confirmados con este virus provienen de Florencia de Mora, Buenos Aires y de Trujillo. Finalmente dio a conocer que en la región de Piura se han confirmado 25 casos y que probablemente aumenten en la libertad con el paso de los días, lamentando que las autoridades de salud no se preocupen por el bienestar de la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!